Bueno, vamos a iniciar. Como les venía comentando, la idea de la sesión de hoy es, y de la de la próxima sesión, la de la próxima clase, es finalizar como nuestros métodos de inferencia con otra alternativa más para aprender acerca de los parámetros de una población. Entonces, de alguna forma, no vamos a hacer nada nuevo. ¿Por qué? Porque ya usted venía trabajando con intervalos de confianza, ya usted venía haciendo inferencias sobre los parámetros de la población usando intervalos de confianza, pero entonces ahora esto de las periodas de hipótesis es otra metodología, otra alternativa para el mismo fin, para aprender acerca del promedio, de la varianza, de la proporción, de la diferencia de medias, de la diferencia de proporciones, del cociente de varianzas. Entonces, el concepto y como la idea es la misma, no pude hacer un censo, y como no pude hacer un censo, entonces tomo una muestra para poder darme una idea, para poder estimar, para poder aprender, para poder disminuir mi incertidumbre acerca de los parámetros de la población. Entonces, esto de las pruebas de hipótesis es otra metodología adicional a lo de los intervalos de confianza. Entonces, usualmente aquí alguien me dice, o sea que las preguntas que yo puedo responder con intervalos de confianza en general, en la mayoría de las ocasiones, las puedo responder con pruebas de hipótesis. Sí, o sea, es otra manera de hacer lo mismo, otra manera de hacer lo mismo, otra manera de poder estudiar una población sin necesidad de hacer un censo. Entonces, en la clase de hoy, pues yo creo que la clase de hoy es la más importante, porque, pues básicamente tenemos que aprender el vocabulario y aprender como la filosofía de cómo funcionan las cosas. Si usted entiende bien el ejemplo de hoy, si usted entiende bien los conceptos de hoy, créame que en adelante todo es lo mismo, igual que en intervalos de confianza, todo es lo mismo, todo es igualitico, solamente que cambia la fórmula. Es como con los intervalos de confianza. Es decir, una vez usted aprende a construir un intervalo de confianza y cómo se interpreta y para qué sirve, el resto es lo mismo, solamente que la fórmula cambia, la distribución de referencia cambia y listo. Entonces, aquí lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es entender los conceptos preliminares acerca de lo de pruebas de hipótesis, hacer un ejemplo y ya en adelante lo único que vamos a hacer es practicar, es decir, cambiar de fórmulas, cambiar de ejemplos para que usted vea que es usualmente la misma cosa. Entonces, esto de las pruebas de hipótesis, la verdad, es como una aplicación directa en términos del método científico. De hecho, es lo mismo que los intervalos de confianza, pero trabajando, si se quiere, de una manera estandarizada, sin necesidad de construir el intervalo y simplemente construyendo una decisión que en últimas me va a decir qué debo saber acerca del parámetro de la población. Entonces, simplemente para hacerle el cuento corto, piense que lo que vamos a hacer es tomar la muestra, tomar los datos que tenemos en la muestra y con base en los datos que hay en la muestra tomar una decisión. Es eso, tomar una decisión con base en la información que tengo contenida en la muestra. ¿Una decisión acerca de qué? Bueno, acerca de una hipótesis que vamos a plantear. Entonces, ese es como el primer concepto que yo quiero que usted tenga en cuenta y es como el concepto más importante en realidad. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es un sistema de hipótesis? Esta es, yo creo, como la definición más importante de hoy. Esta es como el punto de partida. Esta es como la piedra angular de esta parte de inferencia. Y es, una hipótesis en estadística es cualquier afirmación, cualquier afirmación acerca de los parámetros de la población, acerca de cualquier aspecto de la distribución de la población. Por ejemplo, acerca de mu, acerca de sigma cuadrado, acerca de la proporción poblacional, acerca de pi, acerca de la diferencia de medias, acerca de la diferencia de proporciones. O sea, una hipótesis es cualquier afirmación, es cualquier afirmación acerca de un parámetro de la población. Entonces, aquí, en las notas de clase, pues yo lo tengo muy en general diciendo que la afirmación es acerca de un parámetro theta, y este theta representa cualquier parámetro, la media, la varianza, la proporción, en fin. Entonces, pero no se confunda, simplemente piense en cualquier parámetro y haga una afirmación acerca de ese parámetro. Entonces, le voy a dar aquí dos ejemplos muy sencillos. Mire esta hipótesis. Las hipótesis en estadística se simbolizan con la letra H. Entonces, mire, esta es una hipótesis muy simple. Mi hipótesis estadística dice que el promedio de la población es igual a tres, tres millones. en promedio a nivel poblacional estoy afirmando que la media es tres. Esto es una afirmación acerca de un parámetro de la población. Muy mal, entonces, esto es una hipótesis, muy mal si usted dice así. X barra igual a tres. Esta es una afirmación, aquí usted está diciendo que el promedio muestral es igual a tres, pero esto no es, no constituye una hipótesis estadística, esto no, esto sí. ¿Por qué no? Ah, porque esto es una afirmación acerca del promedio de la muestra, no de la población. Juan Camilo, ¿tienen que ser así de fáciles? No, hay otras, hay otras hipótesis un poco más elaboradas, mire esta, el promedio, voy a, voy a cambiar de parámetro, la varianza de la población es mayor que uno. Ese es, esta es otra hipótesis estadística, otra hipótesis estadística. La proporción poblacional, la proporción poblacional es diferente de 0.5, de 50%. Ah, bueno, todos estos son hipótesis estadísticas porque son afirmaciones acerca de alguna característica de la población. Ahí estuvo. Cualquier cosa que no involucre los parámetros o un, o cualquier cosa que no involucre una afirmación poblacional no es, no me sirve, no es una hipótesis estadística. Juan Camilo, ¿de dónde sale ese 3, de dónde sale ese 1, de dónde sale ese 0.5? De la aplicación, es decir, este 3, este 1, este 0.5, no es que usted tenga que calcularlos o despejarlos o no, el mismo caso de estudio, la misma necesidad, la misma curiosidad científica, le dice usted qué debe poner ahí. ¿Será que el promedio de los ingresos en la población es de 3 millones? Esa es la hipótesis. Este 3 no surge de, digamos, de ningún cálculo ni nada, eso es lo que usted quiere probar, es lo que usted quiere contrastar, es sobre lo que usted quiere conseguir evidencia. O sea que no es algo que usted tenga que derivar de ninguna manera, no, es algo que viene dado en la aplicación. Muy bien. Entonces, esa es una hipótesis estadística. Es eso, cualquier afirmación acerca de un parámetro de la población. En las notas de clase, en las notas de clase, mire que yo hago una distinción y esta distinción es una distinción que no es que haga yo, es la distinción que se hace usualmente y es nosotros como tenemos que tomar una decisión como nosotros tenemos que ver si con base en la muestra tenemos suficiente evidencia para apoyar o no la hipótesis que me interesa, pues tenemos que hacer una división y esa división es lo que se conoce como un sistema de hipótesis. un sistema de hipótesis es una pareja conformada por la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, en este punto estoy seguro usted me va a decir bueno, un sistema de hipótesis es la pareja conformada por la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, entonces, ¿qué es la hipótesis nula y qué es la hipótesis alternativa? Ah, pues bueno, veamos. La hipótesis nula la vamos a simbolizar así con H sub cero H sub cero La hipótesis nula es mi punto de partida La hipótesis nula refleja el estado actual del conocimiento es la hipótesis sobre la que yo quiero recaudar evidencia es la hipótesis que yo quiero investigar es la hipótesis que se conoce como el status quo es la hipótesis sobre la cual yo quiero tomar una decisión es la hipótesis sobre la cual yo al final quiero decir si la rechazo o no la rechazo entonces usualmente se escribe así con H sub cero y esta hipótesis no es algo que usted tenga que digamos deducir o algo así no es surge naturalmente del problema y es la hipótesis sobre la cual usted quiere encontrar evidencia es la primera hipótesis y es una forma de decirlo entonces el ejemplo típico pedagógico que yo utilizo para explicarlo y de hecho que se utiliza muchísimo para explicarlo es haga de cuenta que usted está en un está en un juicio en el juicio cuál es la hipótesis nula en el juicio cuál es el punto de partida en el juicio cuál es el status quo cuando usted tiene un presunto implicado en en un crimen o en un en un caso que digamos involucre un juicio cuál es la hipótesis de entrada acerca de la persona que está siendo sometida al juicio que es culpable o que es inocente entonces la hipótesis nula que es sobre lo cual usted quiere encontrar evidencia es que sea inocente entonces la hipótesis nula es el acusado es inocente ese es el status quo ese es el punto de partida así está construido el sistema legal y es sobre lo cual uno busca evidencia entonces mire esto del juicio es el ejemplo perfecto para entender esto de pruebas de hipótesis y es lo que uno hace es recolectar una muestra en estadística lo que uno hace es recolectar la información de una muestra y con base en la información de la muestra ver si hay suficiente evidencia o no para rechazar o no rechazar la hipótesis nula igualito que en un juicio en un juicio lo que hace la fiscalía por ejemplo es recolectar tantas pruebas como sea posible para ver si se debe rechazar o no rechazar la hipótesis nula obviamente esa hipótesis nula yo lo debo contrastar frente a algo frente a algo es decir una vez yo tome la decisión de si rechazar o no rechazar la hipótesis nula cuál será la hipótesis alternativa la hipótesis alternativa sería H1 y usualmente usualmente es lo contrario de la hipótesis nula o sea que cuál sería en este caso el acusado es culpable pero entonces mire la filosofía la filosofía del asunto es todo 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 nace del punto de partida todo nace de la hipótesis nula todo nace de la hipótesis nula es decir todos mis cálculos todo lo que yo haga se hace bajo bajo asumiendo que la hipótesis nula es verdadera es decir de entrada un juicio la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario entonces lo que yo hago y la idea de esto de las pruebas de hipótesis es con base en la información de la muestra ver si debo rechazar o no rechazar la hipótesis nula y mire la jerga rechazar o no rechazar la hipótesis usted nunca va a decir acepto o la hipótesis nula es verdadera o no 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 usted jamás va a saber si la hipótesis nula es verdadera Juan Camilo como así que jamás voy a saber pues claro porque usted no hizo el censo usted jamás va a saber que la hipótesis nula es verdadera porque usted jamás hizo el censo es decir lo mismo que en el juicio usted jamás va a saber a menos de que sea Dios si el acusado es inocente o no lo que pasa es que usted no tuvo suficientes suficientes pruebas para condenarlo eso es otra cosa lo mismo en estadística yo planteo la hipótesis nula tomo la muestra y con base en la muestra bajo el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera hago los cálculos y después de hacer los cálculos miro si tengo suficiente evidencia para rechazar o no rechazar la hipótesis un estadístico jamás le va a decir la hipótesis nula es verdadera ¿por qué? porque nunca hizo el censo es imposible saberlo muy bien dicho eso la pregunta que usted se puede hacer en este momento es bueno listo entiendo la filosofía es lo mismo que en un juicio el estatus quo es este inocente la alternativa es culpable pero yo en un caso práctico ¿cómo hago para saber cuál es la hipótesis nula? es decir ¿de dónde sale? ah bueno la hipótesis nula usted tiene que leer muy bien la aplicación usted tiene que leer muy bien el caso de estudio porque no es algo que usted tenga que resolver o algo así no es sobre lo cual se quiere encontrar evidencia o no entonces de alguna manera como es mi punto de partida eso se lo dice el problema mismo es decir cuando usted va a identificar la hipótesis nula usted la plantea dependiendo de lo que dice el problema dependiendo de lo que dice el problema y la hipótesis alternativa es usualmente lo contrario a la hipótesis nula es sobre lo cual el investigador quiere probar y es mire esto otro ejemplo típico otro ejemplo típico para fijar ideas en el caso del juicio pues bueno esto es muy fácil miren el caso de la vacuna en el caso de la vacuna y mire que es sentido común o cuando usted está testeando un medicamento un medicamento nuevo cuando usted tiene un medicamento nuevo y quiere ver si lo va a sacar al mercado o no cuál cree que es la hipótesis nula es decir cuál es el punto de partida que el medicamento es efectivo o que el medicamento no es efectivo es decir si yo si yo quiero ver si un medicamento es si un medicamento es nuevo sirve para para tratar una enfermedad el punto de partida el status quo es el medicamento no es efectivo usted lo que hace es buscar evidencia buscar evidencia de que sí lo sea es decir el punto de partida es que el efecto no existe el punto de partida es que el medicamento no sirve imagínese que su punto de partida fuera que sí y usted estuviera buscando evidencia de que no fuera sería sería ser como el acusado es culpable de entrada no claro por qué tiene sentido por qué tiene sentido arrancar con la hipótesis nula de que el medicamento no es efectivo porque ese es el estado actual del mundo que no tenemos el medicamento nuevo y es el status quo es lo que hay entonces lo que uno hace es tomar la muestra no sé mil pacientes dos mil pacientes aplicarle el tratamiento a los individuos bla 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 obviamente eso hay como todo un protocolo de experimental de control y tratamiento que ahorita lo vamos a discutir y que como asignar los individuos a los grupos y bueno o sea que la hipótesis alterna sería pues si el medicamento no es efectivo de entrada pues la idea es buscar evidencia de que sí entonces la hipótesis alterna es el medicamento si es efectivo entonces Juan Camilo ¿cómo hago yo para saber ¿cómo hago yo para saber cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa? entonces aquí es cada vez que usted se enfrenta un problema tiene que pensar muy bien qué es qué se considera como status quo qué es lo que se considera como punto de partida qué es lo que usted quiere rechazar o no rechazar y usualmente en la hipótesis alterna así es como está construida la teoría contiene la hipótesis de lo que quiere probar el investigador o sea que sí es efectiva la vacuna por ejemplo que la persona sí es culpable muy bien entonces ¿en qué consiste todo esto de pruebas de hipótesis? esto de la prueba de hipótesis de hecho las fórmulas son muy fáciles las fórmulas son multiplicaciones y divisiones la verdad es con base en un test con base en unas fórmulas con base en un procedimiento con base en un protocolo ver si la muestra me permite rechazar o no rechazar la hipótesis nula la hipótesis nula entonces oígame muy bien aquí la conclusión es ¿hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula? esa es una opción o no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula punto nunca jamás me vaya a decir acepto la hipótesis nula o la hipótesis nula es verdadera o la hipótesis alterna es verdadera o no o hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula con base en la información de la muestra obvia o no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula punto se acabó no es más entonces cuando usted haga un ejercicio o una aplicación o cuando usted se enfrenta a un problema de estos siempre piense en que tiene que plantear dos hipótesis tiene que hacer un test tiene que hacer una prueba y al final del día usted toma una decisión o rechazo o no rechazo la hipótesis nula punto se acabó la hipótesis nula no la alterna la nula entonces cuál es la mayor dificultad la mayor dificultad que yo percibo en los estudiantes cuando están haciendo los talleres pues usted ya tiene la solución de los talleres y eso pero cuando usted los esté haciendo piense muy bien qué va a poner en la hipótesis nula y qué va a poner en la hipótesis alterna o sea no es que usted tenga que que de alguna manera descubrirlo de alguna forma no leyendo muy bien el problema usted dice ah bueno aquí lo que hace más sentido es que mi punto de partida es que la vacuna no es efectiva lo que sí hace más y la alternativa es que sí sea efectivo a que sea culpable la hipótesis nula o que sea perdón la hipótesis nula es que sea inocente la hipótesis alterna lo contrario que sea culpable es eso eso únicamente se lo dice el problema muy bien ahora otro ejemplo otro ejemplo que es como la motivación de del ejemplo que está construido en estas notas de clase entonces usted tiene el problema de investigación o la idea de de motivación pues acerca de esto de las pruebas de hipótesis es este se busca evaluar la efectividad de dos tratamientos para bajar de peso se busca evaluar la efectividad de dos tratamientos para bajar de peso uno de ellos es dieta únicamente y el otro es dieta más actividad física entonces usted tiene dos alternativas el primer tratamiento es únicamente dieta únicamente manejar alimentación y el otro tratamiento es la dieta más actividad física entonces la pregunta de investigación es ¿será que existen diferencias significativas entre los dos tratamientos? ¿será que existen diferencias significativas entre los dos tratamientos? ahora yo le pongo este problema como para motivarlo de alguna forma y esto tiene como una aplicación directa en la vida estadística pero no es el único caso piense usted por ejemplo que tiene dos grupos hombres y mujeres y quiere comparar a nivel poblacional el ingreso entonces ¿será que existen diferencias significativas entre los ingresos promedios de hombres y mujeres? entonces es lo mismo es lo mismo entonces en este caso pues ¿qué hace más sentido plantear? ah pues fácil la hipótesis nula es que no hay diferencias significativas entre los dos tratamientos ese es mi punto de partida mi punto de partida es que lo que ocurre con el primer tratamiento que es únicamente dieta no cambia respecto a lo que ocurre con el segundo tratamiento que sería la dieta más el ejercicio físico o sea que este es un ejemplo de dos proporciones teta uno aquí tengo comentario en el chat ya lo voy a mirar teta uno es la proporción de personas que bajan de peso teta dos con solo dieta y teta dos es la proporción de personas que bajan de peso con dieta y actividad física entonces ese es mi punto de partida que no hay diferencias significativas que las dos cosas dan lo mismo entonces cuál es la cuál es la alternativa pues la alternativa es que si hay diferencias que si es diferente la proporción de personas es diferente exacto partimos de que no hay diferencia ese es el status quo porque porque sobre lo que sobre lo que yo quiero probar sobre lo que yo quiero ver si hay efectividad o no es si hay diferencias entonces mi recomendación es cuando usted vaya a hacer los problemas y demás piense para identificar la hipótesis nula piense cuál es el punto de partida piense qué es lo que menos implicaciones experimentales o qué o cuáles son las la hipótesis que implica menos consecuencias en un sentido práctico por qué porque si su punto de partida es que la persona es culpable pues de una la tiene que condenar porque si ese es su punto de partida si usted está diciendo que su punto de partida es que la vacuna es efectiva pues entonces póngala en el mercado ya porque es efectiva no puede ser su punto de partida lo mismo aquí si su punto de partida es que no es lo mismo entonces ya tiene que decir cuál es mejor que el otro ese es el ese es el ese es como el raciocín en h1 yo voy a poner lo que yo quiero probar lo que yo quiero probar ahora inmediatamente estoy seguro que aquí ya alguien se habrá dado cuenta de esto y la respuesta es sí y mire estoy seguro que alguien ya se dio cuenta de esto y es si la hipótesis nula Juan Camilo si la hipótesis nula Juan Camilo es que la proporción de personas que baja de peso con dieta es igual a la proporción de personas que tiene dieta más que baja de peso con dieta más ejercicio físico pues bueno entonces la hipótesis alterna es que teta 1 es diferente de teta 2 o sea que hay diferencias significativas entre los dos tratamientos que la proporción de individuos que baja de peso bajo los dos tratamientos difiere significativamente entonces estoy seguro que aquí ya alguien se habrá dado cuenta y dijo Juan Camilo pero es que esto es exactamente lo mismo escribir que teta 1 menos teta 2 es igual a 0 frente a y esto otro de aquí es exactamente lo mismo escribir que teta 1 menos teta 2 es diferente de 0 claro es lo mismo es exactamente lo mismo o sea que si yo cojo y armo un intervalo de confianza para la diferencia de proporciones para teta 1 menos teta 2 recuerde cuál es el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones es coger la primera proporción muestral menos la segunda proporción muestral más o menos y aquí viene el margen de error y el margen de error es p1 por 1 menos p1 sobre n1 recuerde que n1 es la cantidad de personas o individuos en la primera muestra más p2 por 1 más p2 por no menos p2 sobre n2 todo todo esto es el margen de error bueno multiplicado por el z ¿no? me faltó multiplicar por el z aquí más o menos z 1 menos alfa medios muy bien es más esto me quedó muy apeñuscado permítanme lo escribo un poquito mejor quedó muy feo entonces aquí z1 menos alfa medios todo esto es el margen de error ¿no? más o menos p1 menos p2 ahí está haga el intervalo de confianza para teta 1 menos teta 2 y supongamos que le da así que le da desde 0. que le da perdón desde menos 4.1 desde menos 41% hasta menos a 37% menos 0.37 es decir usted hace su estimación puntual coge la proporción de individuos en la muestra en la primera muestra que baja de peso de acuerdo con la dieta y le resta la proporción de individuos que baja de peso en la dieta más el ejercicio físico y luego le suma y le resta el margen de error recuerde que este valor todo este valor sería el 1.96 trabajando al 95% ¿no? y recuerde que esta es la estimación esta es la estimación puntual o sea que si usted hace ese cálculo con unos datos y le da aquí la estimación puntual y luego se desplaza para la izquierda el margen de error y se desplaza para la derecha el margen de error entonces ¿cuál es la conclusión? con una confiabilidad del 95% con una confiabilidad del 95% la diferencia de proporción poblacional entre los que bajan de peso con dieta y los que bajan de peso con dieta más ejercicio físico se encuentra entre menos 41% esto es menos 41% y menos 37% sí perfecto pero este intervalo pasa por cero este intervalo este intervalo de confianza pasa por pasa por por cero el cero está aquí no o sea que existen diferencias significativas entre los tratamientos si existen porque no pasa por cero o sea que cuando yo haga la prueba de hipótesis cuando yo haga la prueba de hipótesis que cree que va a pasar supongamos que usted hace el intervalo de confianza primero usted dice no yo quiero resolver este problema por intervalos de confianza y usted hace el intervalo de confianza primero y le digo así usted concluye entonces existen diferencias significativas entre entre los dos tratamientos a favor a favor de el segundo tratamiento porque los dos límites le dan negativos como los dos límites le dan negativos usted está concluyendo que la proporción de personas que bajan de peso es mayor en el segundo dieta más ejercicio físico entonces bueno usted hace el ejercicio le dio perfecto todo muy bien pero entonces si usted lo va a hacer con pruebas de hipótesis al final ¿qué cree que va a pasar? ¿que va a rechazar o que no va a rechazar la hipótesis? se rechaza la hipótesis ¿por qué? porque usted ya lo hizo con intervalos de confianza y con intervalos de confianza el intervalo no pasa por cero entonces usted tiene usted cuando lo haga todavía no lo hemos hecho cuando lo haga usted va a tener que rechazar la hipótesis el uno el uno era dieta el uno el grupo uno era era dieta y el dos era dieta más ejercicio físico entonces son dos maneras totalmente independientes de llegar exactamente a la misma conclusión entonces si alguien me dice Juan Camilo con intervalos de confianza voy a llegar a las mismas conclusiones que comparas de hipótesis si es exactamente la misma cosa es exactamente la misma cosa entonces lo único que de hecho tengo que enseñarles es cómo hacer la prueba ¿no? es decir ya la filosofía usted la entiende ya sabe que lo que tiene que hacer es plantear dos hipótesis hacer un procedimiento que todavía no le he dicho cómo se hace que depende obviamente del parámetro de interés y una vez usted ya haga eso pues toma la decisión si rechazar o no rechazar la hipótesis punto esto entonces eso es este procedimiento digamos que esta alternativa este este protocolo es lo que uno hace siempre entonces ¿qué es lo que cambia Juan Camilo? pues lo que cambia son las fórmulas dependiendo del parámetro con el que trabaja entonces ¿con cuáles parámetros vamos a trabajar? pues vamos a trabajar con la media vamos a trabajar con la varianza vamos a trabajar con la proporción yo le pongo teta o le pongo pi vamos a trabajar con la diferencia de medias vamos a trabajar con el cociente de varianzas y vamos a trabajar con la diferencia de proporción una pregunta que siempre me hacen y y es muy natural es Juan Camilo si usted va a comparar grupos ¿por qué con promedios hace diferencias? ¿por qué con proporciones hace diferencias y con varianzas si hace cocientes porque las fórmulas son más fáciles con cocientes? se puede con diferencias pero son unas fórmulas difíciles o sea que con diferencias el punto de referencia es cero para ver si hay diferencias significativas sí o sea que cuando hago diferencias mi punto de diferencia es cero obvio porque si dos magnitudes son iguales pues la diferencia es cero y su punto de referencia cuando hace cocientes es uno no cero ¿no? pero bueno eso está en el otro video listo o sea que lo que vamos a hacer de hecho de aquí en adelante de aquí al final de la clase y durante la próxima clase es hacer ejemplos y de qué de qué dependen los ejemplos de qué parámetro está usted trabajando de si con una media de si con una varianza de si con una proporción o si con una diferent pero es muy mecánico siempre es lo mismo es plantear las hipótesis hacer el protocolo y tomar la decisión punto se acabó es más yo en los talleres le pido hacerlo de las dos maneras usualmente le pido hacerlo con intervalos o le pido hacerlo con con pruebas de hipótesis y de hecho se lo pido hacer de las dos maneras para que usted vea que da lo mismo siempre bueno entonces vamos a hacer ejemplos pero antes quiero que usted vea pues es algo lógico pero pero igual es bueno decirlo y es mire cuando usted está en un proceso de decisión cuando usted está en una toma de decisiones hay dos tipos de error que usted puede cometer entonces ¿cuáles son los dos tipos de error? mire la realidad es que la hipótesis no la sea cierta o que sea falsa Juan Camilo pero usted me acaba de decir que yo no puedo decir si es cierta o falsa bueno por eso digo que es la realidad esto de la realidad lo sabe Dios únicamente es decir usted jamás va a saber la realidad absoluta porque usted no hizo el censo usted jamás va a saber si la hipótesis nula es cierta o falsa porque usted no tiene acceso a la realidad usted no tiene acceso al censo usted no tiene acceso a toda la información pero bueno con base en la información de la muestra usted va a tomar una decisión o rechaza o no rechaza la hipótesis entonces si la realidad que usted jamás va a saber que usted jamás va a tener en cuenta usted jamás va a poder contrastar digamos es cuando usted rechaza la hipótesis nula siendo la hipótesis nula cierta ese es el error tipo 1 ese es el error tipo 1 es el error que usted comete cuando rechaza la hipótesis nula cuando es cierta es decir cuando usted mete a alguien inocente a la cárcel ese es el error tipo 1 dado que la persona es inocente dado que la hipótesis dado que la persona es inocente usted rechaza la hipótesis y lo mete a la cárcel entonces la probabilidad de cometer ese error es lo que nosotros vamos a llamar alfa entonces se lo escribo aquí alfa es igual a la probabilidad de cometer el error tipo 1 yo sé que esto parece un trabalenguas pero pues en realidad yo siempre me acuerdo con lo del juicio y es cuál es la probabilidad del error tipo 1 es la probabilidad de dado dado que la hipótesis nula es cierta dado que la persona es inocente yo rechazo la hipótesis nula mi protocolo me dice que debo rechazarla obviamente yo no le he dicho cuál es el protocolo pero pues todo depende del parámetro cuando yo no rechazo una hipótesis y la hipótesis es cierta cometí un error no no cometí un error entonces perfecto cuando yo rechazo una hipótesis nula y la hipótesis nula es falsa cometí un error no perfecto eso es muy bueno es decir cuando yo no rechazo una hipótesis cuando yo no condeno a alguien inocente estoy perfecto cuando yo condeno a alguien culpable que en verdad es culpable entonces perfecto el otro error es el error tipo 2 y es el error que usted comete cuando usted no rechaza la hipótesis nula siendo falsa es decir cuando usted a alguien culpable lo deja libre entonces ¿cómo sería el error tipo 2? el error tipo 2 se lo escribo aquí el error tipo 2 se lo escribo acá el error tipo 2 es beta usualmente y es la probabilidad de es la probabilidad de cometer el error tipo 2 y entonces eso como sería en lenguaje corriente sería la probabilidad de ah bueno la probabilidad del error tipo 2 va a ser pues bueno lo contrario del error tipo 1 es no rechazar H0 cuando H0 es falsa cuando H0 es falsa dado que H0 es falsa entonces aquí usted lo puede escribir de dos maneras puede escribir que H0 es falsa o que H1 es verdadera cualquiera de los dos entonces yo sé que es un trabalenguas pero piénselo como en el en el en el piénselo como en el juicio por ejemplo entonces que aquí la persona es culpable perdón la persona es inocente entonces el error tipo 1 es el error que yo cometo cuando la condeno cuando lo declaro culpable y el error tipo 2 es siendo la persona culpable yo la dejo libre ¿no? muy bien piénselo en otro contexto por ejemplo en el de la vacuna ¿cuál sería el error tipo 1? el error tipo 1 sería decir que el medicamento si funciona cuando en realidad no cuando en realidad no funciona estoy diciendo si hay suficiente evidencia para decir que si funciona ¿cuál sería el error tipo 2? decir que no funciona cuando en realidad si muy bien ahí usted tiene como dos otro error otro ejemplo ¿cuál sería el error tipo 1 en el caso de los tratamientos? sería decir que hay diferencias significativas entre los tratamientos cuando en realidad no las hay y el error tipo 2 sería pues decir que no hay diferencias entre los tratamientos cuando en realidad si las hay yo sé que parece un tal lenguas pero son cosas totalmente diferentes entonces aquí uno tiene que uno tiene que pensar en dos cosas la primera es ¿qué es más grave? ¿el error tipo 1 o el error tipo 2? ¿qué es más grave condenar a alguien inocente o dejar libre a alguien culpable ¿qué es más grave decir que una vacuna sí funciona cuando en realidad no o decir que no funciona cuando en realidad sí bueno aquí varios dicen que el 2 se lo voy a poner en caso de la vacuna ¿qué es más grave mandar al mercado un medicamento que no funciona decir que un medicamento ¿qué es más grave? mandar al mercado decir que si funciona algo una vacuna cuando en realidad no o decir que no funciona o sea dejarla fuera del mercado cuando en realidad sí ¿qué es más grave condenar a alguien que es inocente o dejar libre a alguien culpable ¿qué es más grave decirle a alguien que no tiene VIH cuando en realidad sí o decirle que sí tienen VIH cuando en realidad no todos son la misma cosa ¿no? todos son exactamente la misma cosa todos son exactamente la misma cosa entonces la verdad sea dicha es que la comunidad científica ha dicho que el error tipo uno es el más grave encontrar diferencias significativas encontrar que algo es significativo cuando en realidad no cuando en realidad no es mucho más grave que lo contrario es mucho más grave condenar a alguien inocente que dejar libre a alguien culpable yo sé que el error tipo 2 es muy malo yo lo sé yo lo sé pero eventualmente alguien lo va a coger después en el caso del medicamento de la vacuna es muy malo para la salud pública decir que sí funciona cuando en realidad no imagínese eso que decir que claro decir que no funciona cuando en realidad sí es muy grave también pero si eso es así eventualmente alguien lo va a descubrir pero mandar al eso está demasiado mal entonces el error tipo 1 es el más grave y entonces por ese motivo es que alfa usualmente se fija a un valor chiquitico 5% 5% si usted quiere trabajar al 1% hágale si usted quiere trabajar al 10% hágale usualmente se trabaja al 5 los economistas los la gente en biostatística la gente en administración los científicos sociales usualmente trabajan al 5% los físicos los farmacéutas por ejemplo trabajan inclusive al 1 o menos para evitar ese tipo de cosas como las que les dije pero usualmente la comunidad científica dice que 5% está bien esto es lo que nosotros hemos llamado nivel de significancia esto es lo que nosotros hemos llamado nivel de significancia lo mismo que en intervalos de confianza nivel de significancia o sea que cuando usted hace 1 menos alfa como sería 1 menos alfa a la probabilidad de no error tipo 2 sería la probabilidad de no cometer el error tipo 2 no error tipo 2 no error tipo 1 perdón no error 1 y no cometer el error tipo 1 es algo muy bueno porque dado que la hipótesis nula es cierta no rechazarla y obviamente si yo estoy trabajando al 5% entonces pues 1 menos alfa va a ser 95 por ejemplo que es lo que nosotros hemos llamado confiabilidad confianza confiabilidad ¿listo? o sea que error típico error ultra típico aquí y es Juan Camilo si el nivel de significancia es 5 entonces beta es 5 es 95 no 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 es algo totalmente diferente entonces ¿a qué es igual beta? si alfa es igual a 5 entonces ¿a qué es igual beta? eso es un cálculo aparte eso es algo que usted tiene que hacer con otras fórmulas eso no es algo que usted diga de una lo que usted sí va a saber es que bueno 1 menos beta 1 menos beta lo que usted sí va a saber es que 1 menos beta sería la probabilidad de no error tipo 2 o sea que en términos de prácticos sería pues siendo H1 cierta o sea siendo la persona culpable pues si usted no va a cometer el error tipo 2 pues es rechazar la hipótesis nula o sea encontrar diferencias significativas cuando en realidad están ahí o sea siendo la vacuna útil siendo la vacuna efectiva decir que sí es efectivo por eso es que a esto se le llamó a este 1 menos beta se le llamó potencia esta es la potencia de la prueba Juan Camilo si alfa es 5 y entonces 1 menos alfa es 95 perfecto esto usted lo fija de antemano esto una vez usted fije el alfa no se cambia se quedó así o sea usted inicia su estudio usted inicia su investigación usted antes de tomar la muestra usted antes de cualquier cosa usted dice mi alfa es 1 mi alfa es 5 mi alfa es 10 el que usted quiera usualmente 5 en ese momento usted no tiene ni idea de cuánto le va a dar el beta ni cuánto le va a dar el 1 menos beta ni idea pero por qué le digo por qué le digo que usted fija el alfa porque lo que pasa es que si usted si un investigador empieza a jugar con el alfa supongamos supongamos que usted está probando la vacuna y resultó que al 5% no hay efectos significativos entonces usted no la puede sacar al mercado ¿por qué? porque no rechazó la hipótesis nula no la rechazó entonces ahí alguien le va a decir no mejor trabajemos en lugar del 5 trabajemos al 10 y así el intervalo de confianza le queda más amplio entonces ahí sí usted va a tener evidencia para rechazar la hipótesis nula entonces nunca juegue con la significancia usted cuando empieza el estudio se fijó y se cambió o sea cuando yo estoy en una consultoría lo que sea o en una investigación yo le digo mire señor cliente yo trabajo al 5% o si quiere mayor confiabilidad entonces al 1% pero una vez usted me dice esto queda así y se acabó es decir cuando usted está trabajando con algo de intención de voto por ejemplo yo le voy a decir el margen de error pero ese margen de error nunca lo voy a cambiar yo como estadístico una vez empecemos a trabajar con un 5% porque si no la gente empieza a jugar con los resultados adelante Rosangela perdón pero pues que lo estoy entendiendo muy bien porque te dices como al final va a ser decisión nuestra saber si rechazaron ¿no? pero entonces aquí es como el paso como tal en el que podemos cometer el error no es nuestro entonces esto es para ver si como para mejorar el cálculo del intervalo de confianza si pasa o no por cero o ok ya entiendo la pregunta ya entiendo la pregunta muy bien entonces mire este 5% voy a decir dos cosas voy a decir dos cosas de hecho tres este 5% lo que dice es si usted en mil mundos diferentes si usted mil veces repitiera el experimento en 5% de ellos usted cometería el error tipo 1 es decir si yo tuviera mil tierras paralelas y en las mil tierras paralelas yo estuviera testeando la vacuna o en esas mil tierras paralelas yo estuviera haciendo el juicio donde la persona presuntamente cometió un crimen en 5% de las veces yo cometería un error tipo 1 nunca lo voy a saber porque nunca dice el censo lo mismo que en intervalos de confianza lo mismo que en intervalos de confianza recuerde lo que yo le decía en intervalos de confianza en intervalos de confianza ya le doy la palabra en intervalos de confianza yo tengo el valor verdadero del parámetro digamos de mu y yo construyo muchos intervalos muchos intervalos de los cuales el 95% sí pasan por el valor verdadero es decir no cometen ningún error pero hay 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 5% de ellos que sí que no pasan que cometen un error que no pasan por el valor verdadero lo mismo aquí en pruebas de hipótesis en pruebas de hipótesis como es otra manera alternativa de hacer intervalos de confianza es otra manera de resolver las mismas preguntas pues vamos a seguir trabajando con el alfa y con el 1 menos alfa entonces lo que yo estoy diciendo es que cuando usted haga intervalos de confianza o cuando usted haga pruebas de hipótesis cualquiera de las dos usted fija el nivel de significancia y nunca lo cambia es decir con ese es el que va a calcular el margen de error con ese es el que va a tomar la decisión lo que pasa es que usted sabe que el 5% de las veces que usted haga ese protocolo ese experimento de esa investigación con muestras diferentes se va a equivocar Camilo como hago yo para saber si me equivoqué o no nunca jamás lo va a saber porque nunca jamás hizo el censo lo mismo que en intervalos de confianza o sea yo sé que si yo repitiera el experimento un millón de veces en 5% de esas veces me voy a equivocar y voy a cometer el error tipo 1 para esta vacuna en particular para la vacuna X cometí el error ni idea ¿por qué? porque no dices no pude probar no pude testear la vacuna en todos los individuos del mundo y no pude no testear la vacuna en todos los individuos del mundo como para comparar Saraya adelante no profe yo te iba a preguntar algo parecido pero entonces eso sería como darnos a nosotros mismos un margen de error a la decisión que nosotros tomamos de rechazar o no la hipotesis exactamente eso literalmente eso y aprovecho ese comentario porque alguien me puede decir pues Juan Camilo si eso es tan grave si condenar a alguien inocente es tan grave ¿por qué no le pone alfa cero? ¿por qué no pone alfa cero? es decir si si decir si condenar a alguien inocente es muy malo si decir que una vacuna si funciona cuando en realidad no si decirle a alguien que no tiene VIH cuando en realidad sí entonces ¿por qué no le pone cero y ya? porque piénselo lógicamente si usted le pusiera esto cero pues básicamente no tendría que condenar a nadie ¿no? ¿cuál es la única manera de cuál es la única manera cuál es la única manera de no cometer el error tipo uno cuál es la única manera en la práctica de no condenar a alguien inocente pues dejando a todo el mundo libre o sea nunca rechazando nunca rechazando la hipótesis nula pero pues eso no tiene gracia ¿no? pues porque entonces déjelo libre a todo el mundo y ya entonces necesariamente necesariamente usted tiene que aceptar un nivel de error por eso es que se le pone muy bajito o uno o cinco o máximo diez usualmente se trabaja con cinco pero usted una vez elija el cinco se acabó usted no varía eso usted antes de hacer su investigación antes de hacer su experimentación antes de hacer su consultoría antes de lo que sea dice yo trabajo con cinco por ciento y se acabó punto y su cliente su jefe su líder su usted tiene que decir eso al principio le dice no yo quiero ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿quiere mayor confiabilidad o no? pero antes de todo si no yo no firmo resultados si yo no firmo un reporte si usted quiere empezar a jugar con ese nivel de confiabilidad es decir si a mí me dicen Juan Camilo vamos a hacer una encuesta para reportar los resultados electorales de alguna cosa o la intención de voto de alguien yo le digo listo muy bien yo trabajo al 95% bueno perfecto Juan Camilo usted está muy bien usted hace sus cuentas entonces yo entrego mi informe mi reporte me dicen uy no Juan Camilo trabajemos mejor al 90% de pronto ese intervalo de confianza o el margen de error le cambia a un candidato le dije no yo trabajo al 95% eso se lo digo yo no juego con el nivel de significancia ahora ah bueno el beta se calcula después el beta que es la otra probabilidad se calcula después ahora son fórmulas diferentes son fórmulas diferentes no se fijan eso se calcula esto si se calcula todavía no le he dicho como ahora lo que si usted debe saber es que el alfa y el beta son inversamente proporcionales alfa es inversamente proporcional a beta a medida que usted incrementa el error tipo 1 disminuye el error tipo 2 pero si usted disminuye el error tipo 1 aumenta el error tipo 2 usualmente lo que pasa es que uno uno fija el alfa a 5% o sea que tiene una confiabilidad del 95 y luego el error tipo 2 le va a dar alrededor del 80 del 90 algo así y el error y la potencia perdón y luego lo dije mal y luego el error tipo 2 le va a dar del 10 del 15 una cosa así y la potencia la va a dar del 80 y pico algo así usualmente sucede así pero esto no es algo que usted derive de alfa o de no esto usted lo calcula después esto si se calcula se calcula después todavía no les he dicho como muy bien entonces en este punto estamos apenas para todo esto ya lo discutimos esto del valor p lo voy a decir ahorita entonces estamos apenas para hacer un procedimiento de prueba con un ejemplo de una ya ahorita le explico este cuadro de una este vamos a hacer este vamos a hacer este este ejemplo de una vez para que usted para que usted sepa cómo funciona el asunto este es un ejemplo que me gusta mucho por varios motivos número uno me gusta mucho porque le va le va a decir usted cómo es el protocolo este protocolo que vamos a ver se hace siempre es decir los pasos que usted va a ver en este ejemplo se hacen siempre no cambian lo único que cambian son las fórmulas pero el procedimiento es igualito siempre o sea si usted entiende este ejemplo los he entendido todos y lo vamos a hacer con base en una simulación entonces algo que me gusta también del ejemplo es que estos datos no son reales son datos simulados y son datos simulados para que usted vea cómo funciona el procedimiento ¿listo? entonces mire el ejemplo y de una vez vemos en R cómo se hace y todo mire el ejemplo consta de una muestra de 100 estudiantes entonces tenemos un tamaño de muestra de tamaño 100 este es el ejemplo número uno si usted entiende este ejemplo entiende cualquiera entonces vamos a trabajar con un tamaño de muestra de 100 ah bueno su tamaño muestra más o menos grande super no más o menos grande no es grande porque es mayor igual que 30 muy bien y el estudio es determinar constituye en determinar si en promedio los estudiantes de esta facultad la de facultad de ciencia que es donde de donde se tomó la muestra no tienen sobrepeso es decir si tienen un índice de masa corporal menor que 25 en promedio y mire y de entrada le dicen a uno el nivel de significancia yo siempre le doy el nivel de significancia para que todos trabajemos igual o sea que vamos a trabajar con un nivel de significancia del 5% Juan Camilo ¿por qué del 5% porque quise si usted quiere del 1% podría del 1% pero entonces no le va a dar igual que a mí la decisión bueno posiblemente no le da igual puede que le dé pero puede que no entonces bueno varias cosas primero ¿cuál es la población? la población son todos los estudiantes de la facultad de ciencias para la cual usted está observando el índice de masa corporal es decir la X la variable de referencia es el IMC el índice de masa corporal para todos los estudiantes de la facultad de ciencia esa sería la población de referencia esa es la población sobre la cual yo voy a hacer inferencia ¿pude hacer un censo? no por eso es que me tocó tomar un tamaño de muestra cien y mire el objetivo del estudio el objetivo del estudio es determinar si en promedio ver si hay suficiente evidencia o no para determinar si los estudiantes no tienen sobrepeso para determinar que no tengan sobrepeso ese es el objetivo del estudio el objetivo del estudio es determinar que no tienen sobrepeso eso de una es lo que me dice a mí la hipótesis alterna ¿por qué? porque eso sobre lo que eso sobre lo cual yo quiero recolectar evidencia sobre lo cual yo quiero probar como estadístico como persona que se trabaja el análisis de datos o sea o sea que mi punto de partida va a ser lo contrario que si tienen sobrepeso Juan Camilo Juan Camilo toca hacerlo así no solamente que ese fue el objetivo ese fue el objetivo del planteamiento inicial entonces mu va a ser el valor esperado el promedio poblacional del IMC en todos los estudiantes de la facultad de ciencia ese es mu mu es el promedio poblacional del IMC ¿se cuánto da? no ni idea cuánto es mu Juan Camilo ¿usted cómo hizo para plantear la hipótesis? pues la hipótesis la planteé leyendo la pregunta el objetivo del estudio es determinar si en promedio los estudiantes de toda la población no tienen sobrepeso o sea que mu menor que 25 mire que no tuve que calcular nada simplemente tuve que leer solamente tuve que leer o sea que la hipótesis nula es lo contrario es mi punto de partida que es mayor igual que 25 lo contrario Juan Camilo hubiera estado mal si yo lo hubiera escrito así si usted si yo lo hubiera escrito mu igual a 25 frente a mu frente a mu menor que 25 está mal no también está perfecto usted hubiera podido escribirlo de las dos maneras pero pero por qué se puede de las dos maneras porque mire que bajo las dos maneras indica lo mismo sobrepeso es decir así usted ponga igual o ponga mayor igual ambas son cosas que indican sobrepeso por eso si usted lo puede si usted lo quiere escribir de las dos maneras no importa lo que sí es muy importante lo que usted no puede cambiar es estas porque este es el objetivo de la investigación y mire que todo esto lo plantee todo esto lo plantee de la lectura nada más muy bien entonces ahora vamos a hacer el protocolo el protocolo para poder hacer una prueba de hipótesis aquí yo le hice la lista mire aquí está la lista entonces el protocolo es el siguiente el procedimiento establecer establecer el sistema de hipótesis y el nivel de significancia ya lo hicimos 5% y ya sabemos quién es H0 y quién es H1 entonces ¿cuál es el segundo paso? bueno el segundo paso es calcular el valor P pero entonces tengo que decirle un par de cosas para que usted sepa qué es el valor P entonces bueno mire cuando usted está trabajando con un promedio lo primero que usted tiene que saber es cuál es el estadístico de prueba y cuál es la distribución de referencia cuál es el estadístico de prueba y cuál es la distribución de referencia entonces ahí usted dirá uy no me diga que me tengo que saber las fórmulas de memoria no para eso está este cuadro este cuadrito es un resumen que está tomado el libro del profesor Mayorga este cuadrito es un resumen de eso mire juzgamiento de mu igual a mu sub 0 como así un mu sub 0 ah bueno pues mu sub 0 para nosotros es 25 nuestro valor de referencia nuestro valor hipotético de referencia es 25 ese es mu sub 0 listo muy bien entonces vamos a leer el cuadrito en qué sistema estoy en el sistema A en el sistema B o en el sistema C ah bueno en qué sistema estoy la alternativa es menor que o sea que estoy en el sistema A ah bueno estoy en el sistema A perfecto entonces estoy en el esto hace todo esto todo esto es un ejemplo del sistema A muy bien entonces bajemos el valor de sigma el valor de la varianza de la población la variabilidad del índice de masa corporal en todos los estudiantes de la facultad de ciencias es conocido no la respuesta es no la respuesta es no sigma sigma cuadrado es desconocido esto es lo que pasa usualmente en todas las aplicaciones en todas las aplicaciones usualmente la varianza de la población es desconocida muy bien ah bueno como es desconocido me voy para la de la izquierda porque no lo conozco y aquí me sale mi estadístico de prueba me sale mi distribución de referencia la voy a copiar mi estadístico de prueba es un estadístico de prueba T ah bueno ya nosotros sabemos cuál es la T no y es así se lo voy a escribir aquí yo ya me lo sé de memoria pues porque sería x barra menos mu menos mu sub cero sobre s sobre raíz de n esto es lo que se llama el estadístico de prueba este es el valor de referencia Juan Camilo pero eso no está escrito ahí en el en el cuadro mire que la raíz de n está arriba ah bueno si no usted sabe la ley de la oreja producto de medios por producto de extremos recuerde que esto es igual a raíz de n por x barra menos mu sub cero sobre raíz sobre s ¿quién es s? la desviación estándar muestral no s es la desviación muestral Juan Camilo ¿y por qué le toca la desviación muestral? ah pues porque el sigma es desconocido no como el sigma es desconocido como la variabilidad de la población es desconocida pues le toca trabajar con sigma y ya casi que terminó y le digo que casi que terminó por dos motivos el primero es la n ¿la tiene? sí mire la n la tengo o sea que ya la puedo reemplazar ahí este es mi estadístico de prueba así se llama porque con este estadístico es que voy a tomar la decisión ya le digo como la n la tengo sí ah bueno entonces sería esto me queda igual a esto me queda igual a raíz de 100 pues 10 pues yo sé que es 10 pero como para escribirlo x barra ah bueno este es el valor de la muestra que lo tengo también ya ahorita lo miramos menos mu sub 0 que sería menos 25 sobre s ah o sea que necesito x barra necesito la información de la muestra necesito saber cuánto me da x barra y necesito saber cuánto me da s aquí es donde viene la información muestral aquí es donde yo estoy recopilando la evidencia en el juicio para saber si tengo que condenar o no a la persona aquí es donde yo estoy recolectando las pruebas bueno pues vamos a ver cuánto me da x barra y cuánto me da s entonces bueno este es un esto es una simulación ¿no? o sea estos no son datos de verdad estos son datos simulados estoy simulando 100 datos estoy simulando 100 datos con media 26 y desviación estándar 5 ¿qué quiere decir este R? ah bueno este R significa random y este norm pues ya saben normal estoy simulando de una población normal 100 valores con media 26 y desviación estándar 5 ¿por qué lo estoy simulando? porque la verdad no tenía plata para irme a entrevistar a los estudiantes es decir esto es una simulación simplemente para que usted vea que funciona esto o sea que yo estoy jugando a ser Dios estoy jugando a ser Dios porque yo Dios sé quién es la media que es 26 yo sé quién es mu y sé quién es la desviación estándar o sea que bajo este conocimiento de Dios ¿debería rechazar la hipótesis o no? pues no debería porque yo sé yo Dios estoy simulando los datos yo Dios estoy diciendo que la media es 26 ¿por qué? porque quise hacer la simulación así si usted quiere repetir el ejercicio con media 20 hágale o sea yo Dios sé que la hipótesis nula es cierta de entrada de hecho uno nunca sabe esto es respondiendo a una pregunta en el chat uno nunca sabe qué valor es simular eso lo hace el computador el computador hace la simulación por ti y yo quise ponerle 26 como pude Juan Camilo ¿por qué le puso 26 y no y no 20? si quiere hágalo con 20 para que usted vea qué le da o sea esto es una lección personal y lo quise hacer así para que usted para ilustrarlo para que usted vea que voy a tomar la decisión correcta si usted quiere repetir el ejercicio con 20 está perfecto ahora en un caso real en un caso real a mí me toca ir a tomar la muestra y coger 100 estudiantes y a cada uno calcularle el índice de masa corporal pero pues bueno en este caso no tuve plata y no tuve tiempo para hacer el estudio pero eso es lo que uno debería hacer en un ejercicio real yo no les yo no les voy a pedir la simulación en un ejercicio real yo le doy la base de datos es decir en el taller y en el parcial yo no les voy a pedir una simulación yo les doy los datos yo les doy mire los 100 estudiantes de la de la población de la de la muestra me respondieron esto pero en este caso simplemente quiero jugar a ser Dios en este caso yo Dios estoy diciendo la media es 26 y la desviación estándar es 5 y simule los datos es decir es más voy a abrir R voy a abrir R voy a abrir R y voy a repetir el ejercicio para que ustedes vean yo sé que ya me estoy pasando de tiempo me voy a tomar 10 minutos más porque es que no quiero dejarles esto ni quiero que vean otro video simplemente quiero que ustedes lo vean aquí en vivo y si tiene que irse en este momento tranquilo yo voy a subir el video después así que no hay ningún problema entonces mire voy a voy a coger los datos y voy a llamar X igual a esto y lo copia así de 1 ¿cuántos datos voy a simular? voy a simular 100 datos ¿con qué media? media 26 desviación estándar 5 pum ahí estuvo mire ¿cuáles son los datos? véalos aquí es más sí véalos aquí mire la primera persona tiene un índice de masa corporal de 24 69 la segunda persona de 27 05 bueno y así sucesivamente yo jamás le voy a poner a hacer esto ¿por qué? porque yo lo que le voy a dar son los números yo de una en los talleres le voy a dar los números le voy a dar la muestra le voy a dar la muestra muy bien ya tenemos los datos o sea ya hice mi estudio ya le medí el índice de masa corporal a mis individuos ya tengo los datos ¿usted cree? no no yo le pongo la n no hay que ponerlo no hay que ponerlo si usted quiere escribirlo así solamente que a mí me gusta ponerlo pero si usted lo quiere escribir así está perfecto no pasa nada funciona igual que en Python no pasa nada muy bien ahora mire yo ya sé yo como jugué a ser Dios yo como simulé los datos yo sé que la media es 26 yo sé que la media es 26 o sea que yo sé la verdad la verdad es que la hipótesis nula es verdadera pero pues eso lo puedo saber en este caso pues porque yo hice la simulación pero eso yo jamás lo voy a saber o sea yo jamás voy a saber si Falcao metió el gol o no jamás ¿por qué? porque lo único que yo voy a tener en un ejemplo práctico es esto los numeritos lo único que yo voy a tener un ejemplo práctico es la media de x que me da ¿me va a dar 26? no me va a dar mire 25.97 yo lo que voy a tener es este 25.97 eso es lo que yo voy a tener yo el 26 jamás lo voy a tener y lo que yo voy a tener es la desviación estándar muestral que es 4.76 Juan Camilo ¿y por qué el 25 le dio 25.9 y no 26? ah porque esto es una muestra de 100 personas jamás me va a dar el 26 cerradito yo sé que la simulación lo hice con miu igual a 26 yo sé que la simulación yo jugué a hacer ríos y yo le dije computador miu es 26 pero ¿por qué la media me dio 25 si la media es 26? ah pues porque es que es una muestra no le va a dar igual obviamente si en lugar de 100 toma un millón de personas pues le va a dar más cerquita 26 y obviamente si yo en lugar de 100 tomo un millón de personas me va a quedar alrededor le va a quedar más cerquita de 5 obvio porque tengo más información recuerde nuestro ejemplito de los dardos pero entonces en un ejemplo real usted jamás va a saber esto jamás es más jamás va a saber que es normal o no jamás va a saber si es normal o no lo que puede hacer es un gráfico un histograma o puede hacer algo así es más puede hacer otra prueba de hipótesis que la vamos a ver después listo muy bien entonces ahora ¿qué hago con esos números? ah pues con esos números usted calcula su estadístico de prueba mire lo reemplaza aquí ya lo pone ahí póngalo 25.97 y pongo aquí el otro 4.76 y haga el cálculo lo voy a hacer aquí lo voy a escribir aquí sería raíz de 100 SQRT ah perdón lo voy a escribir aquí lo voy a escribir aquí de hecho en la consola SQRT de 100 bueno raíz cuadrada SQRT de 100 por abro paréntesis y pongo la media que sería 25 25.97 menos el valor de referencia ¿quién es el valor de referencia? 25 sobre la desviación estándar que es 4.7 y eso me da me da 2.04 2.04 2.04 ahora usted me dirá bueno usted que es Dios en este momento sabe que la hipótesis nula es verdadera porque usted simuló los datos con la media de 26 pero ¿cómo demonios Juan Camilo usted hace con este 2.04 ¿qué hace usted para tomar la decisión? yo ya sé cuál es la decisión correcta la decisión correcta es no rechazar la hipótesis nula esa es la decisión correcta pero ya con este 2.04 ¿cómo hago yo para tomar la decisión? ¿qué hago? ¿qué hago para tomar la decisión con con este con este 2.04 pues la verdad es muy fácil ¿por qué? porque usted ya sabe que la distribución de referencia es una T ah y como la distribución de referencia es una T la voy a dibujar aquí es más lo voy a hacer en otro gráfico acá mi distribución de referencia es una T ¿con cuántos grados de libertad? con 99 grados de libertad recuerde n-1 ¿no? ¿quién es el punto más alto? cero ah o sea que yo aquí puedo hacer lo mismo que hacíamos con intervalos de confianza y saber cuáles son los valores más más probables ¿no? ¿cuáles son los valores más probables? ah pues fácil los valores más probables son este este que este es estos son estos son los menos probables perdón este sería ah perdón perdón aquí tengo que hacer algo aquí tengo que hacer algo y es lo siguiente y es antes antes de antes de ir tengo tengo una tec al 99% al 99 grados de libertad entonces aquí viene una explicación muy importante ¿por qué? porque yo sé que el estadístico de prueba me dio 2.04 entonces la pregunta es bueno ¿qué hago yo con este 2.04? ah bueno entonces lo que usted debe hacer es lo siguiente lo primero lo que usted debe hacer es fijarse en su hipótesis alterna la hipótesis alterna es mu menor que 25 ah menor que 25 menor que 25 menor que 25 es la cola izquierda o la cola derecha ah menor que 25 es la cola izquierda únicamente la cola izquierda ¿por qué? porque ahí dice menor únicamente la cola izquierda o sea que esta es una prueba a una sola cola porque dice menor cola izquierda obviamente a dos colas es cuando diga diferente o sea que en esta colita yo voy a guardar el 5% de los valores menos probables ¿por qué? porque ese es el alfa con el que estoy trabajando o sea que aquí hacia adelante ¿qué me queda? pues me queda el 95 todo esto es el 95% que es la confiabilidad entonces la pregunta es Juan Camilo ¿cuál es este valor? pues fácil ese valor es el percentil ¿no? ¿cuál percentil? el percentil 5 entonces calculémoslo calculemos el percentil 5 de una t lo voy a escribir aquí qt qt de 0.05 grados de libertad degrees of freedom 99 ¿cuánto me da? menos 1.66 ¿Juan Camilo lo hubiera podido hacer con la zeta? sí pero porque tenemos un tamaño de muestra grande ¿no? si usted quiere lo hubiera podido hacer con una zeta porque recuerde que la t se aproxima a una zeta cuando n es grande ¿no? pero bueno si quiere hágalo con la t no pasa nada entonces la pregunta es ¿dónde le cae este 204? este 204 le cae aquí aquí le cae el 204 este 204 ¿pertenece a la región menos probable de valores de acuerdo con la distribución de referencia? la respuesta es no entonces la región de rechazo es desde menos 2.66 hacia atrás esta es la región de rechazo si no si el estadístico de prueba pertenece a la región de rechazo entonces usted tiene suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula esta región de rechazo también se llama así región crítica 204 ¿pertenece a la región crítica? no no pertenece a la región crítica o sea que la pregunta es 204 o sea el T que le dio 2.04 es menor que menos 1.66 que es el percentil de referencia esa es la pregunta esa es la pregunta la respuesta es un no entonces como no pertenece a la región de rechazo entonces ¿cuál es la conclusión? entonces no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula o sea que los estudiantes no tienen o sea que si no rechazar la hipótesis nula quiere decir que no tengo suficiente evidencia para asegurar que no tengan sobrepeso como no rechace la hipótesis nula como no tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula entonces no tengo evidencia para asegurar que no tengan sobrepeso o sea no tengo evidencia para condenar a la persona y terminé todavía no le he dicho que es el valor p se lo voy a decir la próxima vez esa es otra manera de hacerlo entonces Juan Camilo ¿tomo la decisión correcta? sí tomé la decisión correcta porque yo sabía que miu yo como era dios yo sabía que miu era 26 o sea que tomé la decisión correcta no rechacé la hipótesis nula pero es que resulta que en un caso real usted jamás va a saber esto si usted repitiera este ejercicio si usted repitiera este ejercicio un millón de veces el 5% de las veces se va a equivocar va a tomar la decisión errada solamente que esta es una en que no o sea esta es una este no hace parte del 95% de las veces donde tomé la decisión correcta si usted tuviera harto tiempo o bueno o tuviera o fuera un curso de programación y yo le pudiera enseñar a hacer una macro donde lo hiciéramos repetitivamente pero no no tengo tiempo si yo hiciera este protocolo este ejercicio este mismo ejercicio que vamos a hacer que acabamos de hacer si yo lo hiciera un millón de veces el 5% de las veces me estuviera equivocando en otra vez me va a dar 2.7 en otra me va a dar 0.8 en otra me va a dar 3.1 en otra me va a dar menos 2 en un ejercicio real puedo saber si me equivoqué o no no jamás o sea que no rechazamos no rechazamos lo repito como el estadístico de prueba repito como el estadístico de prueba que me dio 2.04 no me cayó en la región verde como no me cayó en la región verde entonces no rechazo la hipótesis nula si el estadístico de prueba le cae a usted aquí en la región verde ahí si la rechaza pero no le cayó le dio 2.04 o sea le cayó en la parte le cayó es decir lo voy a volver a decir si el estadístico de prueba le cae de aquí para atrás rechazar la hipótesis nula rechazar H0 si el estadístico de prueba le cae de aquí para adelante no rechazar H0 Juan Camilo ¿cómo sabía usted que le tocaba con la parte de atrás? ah pues por el menor porque él era la cola izquierda porque dice menor ¿qué? si fuera diferente sería a dos colas si fuera mayor sería únicamente a cola derecha este protocolo que acabamos de hacer es el protocolo que tiene que hacer en todos los benditos casos en todos tal cual acabamos de ver y aquí están todas las fórmulas usted lo acabó de ver mire aquí están todas las fórmulas pues para la media ¿no? para la media y bajo normalidad además o sea estamos asumiendo que la población es normal o sea lo que vimos hoy es un ejemplo de una prueba de hipótesis para la media de la población ¿qué vamos a hacer la próxima clase? más ejemplos con parámetros diferentes eso es lo que vamos a hacer la próxima clase me falta enseñarle qué es el valor p y ya y hacer más ejemplos y se acabó bueno con esto hoy hoy me pasé de tiempo con esto cierro el ejemplo de la media poblacional la próxima clase vamos a trabajar con otros parámetros y a volver a repetir lo mismo una y otra y otra y otra y otra y otra vez